Natali Bertis y Jaco Eskenazi sorprendieron a sus seguidores al viajar a Estados Unidos por especial motivo. Los esposos Natali Bertis y Jaco Eskenazi son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana, pero sobre todo ambos se mantienen alejados de los escándalos y llevan su vida privada bajo siete llaves. Ahora, ambos decidieron agarrar sus maletas y junto a sus hijos viajar a Estados Unidos. ¿Qué hacen en tierras norteamericanas? Como se sabe, hace algunas semanas atrás, la modelo nacional dejó en alto el nombre del país tras ser parte del importante evento de moda en Italia, el Milano Fashion Week. En este caso, la también empresaria desocupó su agenda para vivir un inolvidable momento con sus pequeños y su esposo. ¿Por qué Natali Bertis y Jaco Eskenazi viajaron a Estados Unidos? Mediante la cuenta oficial de Instagram, la conductora de televisión Natali Bertis reveló en una publicación que decidió junto a Jaco Eskenazi viajar a Estados Unidos para llegar al Parque Universal. Orlando Files. Creando core memories con mis bebés, días agotadores pero felices. Feliz Viernes Santo, escribió en la descripción de su post. Al respecto, los seguidores y amistades de los esposos no dudaron en reaccionar. Mis amores, mis bebés, lo mejor de mi vida, escribió Patty González, la mamá de la modelo. También, Ale Venturo comentó la publicación, los amo tanto, disfruten mucho. ¿Por qué Natali Bertis no publica fotografías con la mamá de Jaco Eskenazi? Recordemos que semanas atrás, Natali Bertis contó que al inicio de su relación sí había ciertas diferencias entre ella y la familia de Jaco Eskenazi. No obstante, la modelo peruana aseguró todos aprendieron a respetar los límites de cada persona. Hay un cariño mutuo, respeto y admiración. La familia de mi esposo siempre ha estado unida y también ha pasado un montón de cosas de cuando Jaco y su hermana eran más chiquitos. En verdad, ellos son bien pasionales y territoriales. Jaco es el menor, sí, solamente un hombre, expresó en un inicio. En tanto, explicó por qué no publica fotografías junto a la mamá de su esposo. No subo cosas con mi suegra, por respeto y porque yo paro casi siempre con mi familia. Por default, siempre les digo, a mi familia política, mi casa es tu casa, pueden venir cuando quieran, sentenció, dejando en claro que no lo hace por un tema de respeto.